Nos gustaría echarle un vistazo a vuestras carteras. Por supuesto, es totalmente voluntario, pero si no tenéis nada que esconder, no hay de qué preocuparse. Puedo entender su indignación, pero no sabe cuánto tiempo llevamos lidiando con esto. Tenemos a alguien en el instituto que roba todo tipo de cosas sin Tom Niso. En nuestro colegio seguimos la política de tolerancia a cero, y eso supone investigar cada caso. Voy a pasar el boli por encima de esta lista de alumnos, y lo único que tienes que hacer es asentir, si sospechas de alguien, ¿vale? Señor Lieb, ¿verdad? It was never a big thing in my mind. I never thought, let's make a thriller. But when I went into the editing room with my fantastic editor, Geza Jäga, we started fooling around with music and the editing and what do we show and what don't we show, and that's how that came together. I never make a film knowing what it's going to be. For me, each film is like a journey into the unknown. ¿Qué haces? Oscar! ¿Pasa algo? ¡Hey! Mi hijo no robaría, porque si roba, le parto las piernas. ¿Me das un abrazo? Está destruyendo vidas y familias enteras únicamente por meras sospechas. No se avergüenza. Estoy hasta el moño de tus ironías. Aquí no nos hables así, ¿te verás? Pues que se nos suban las barbas. Tranquilos. ¿Sobre qué opinan diferente? Lo que pasa en la sala de profesores se queda ahí. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Sobre qué opinas! Gracias.